Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa Creciendo Juntos. Esto no es un programa donde solamente yo soy la que voy a hablar. Como dijimos, esto viene para todos. Vamos a crecer todos juntos y yo quiero que siempre me conecten en este programa que puede sintonizarse a través de Cananga Visión, YouTube, Facebook y Canal 98. Todas las semanas, los miércoles, a las 3 de la tarde y los domingos a la misma hora, de 3 a 4. Así que muchísimo gusto estar juntos con ustedes porque vamos a ser una familia. Después vamos a hablar todos porque estamos abriendo el canal y que la persona se familiarice con el tema de crecer a través del conocimiento y siempre preguntarnos, como yo les he dicho en otras ocasiones, cuando nos escuchamos, ¿qué aprendí yo hoy? Algo, cualquier cosita, hasta pelar una naranja, pelar un video que a veces no hace muy correcto. Bueno, cositas. Y así vamos a crecer. Porque como les he explicado en otras ocasiones, nuestro crecimiento termina cuando dejamos este mundo. Así que vamos a amar, crecer juntos, este programa. Vamos a amarlo. Entonces hoy, ¿de qué va yo, nosotros vamos a hablar? Pues hoy, otra vez la ADP, yo le voy a leer y me gustaría hacerle una pregunta. Antes de yo leer lo que escribió el Ministerio de Educación, Minerd, a las huelgas famosas que es dirigida por la Asociación de Profesores, ADP. Y me gustaría hacerle una pregunta a los encargados de las huelgas, porque ya me lo voy a llamar así, a los responsables, que cada vez que hay algo, pues no se puede gestionar, no se puede investigar como se debió haber hecho en esto, investigar, no, no gestionar. Otras veces yo le he dicho que tenemos que aprender a comunicarnos de manera asertiva, efectiva, no agresiva, porque las huelgas son agresivas, ¿ok? Y además de eso, perjudican demasiado, además, muchas, muchas, muchas personas. Comenzando, número uno, los estudiantes, sus familiares, las preocupaciones de cómo quieren, van a cuidar a esos niños y esos padres que no van a poder ir a trabajar con la gente tranquila. Entonces yo quisiera preguntarle a la ADP, a los miembros, ¿ustedes tienen hijos en escuela pública? ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes no estuvieran en la ADP, que solo tiene el control de la huelga? Y los de ADP, imagínense que ustedes no son, ¿eh? ¿Cómo se sentirían ustedes cada vez que le digan, no, usted no puede ir a trabajar mañana, ustedes tienen que quedarse a cuidar a los niños, porque la ADP, que usted no pertenece, va a hacer huelga con los maestros. Y los maestros, ¿por qué no investigaron? Porque yo les voy a leer aquí, como está todo bien específico, escrito por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Señores, pero ¿y qué es lo que sucede? Es que algunos maestros también creen que cuando quieren tomar vacaciones, ¿por qué vacaciones? Por lo más mínimo, no, 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 no vamos a huelgar. No, la huelga se hace si los maestros la hacen, porque no porque la ADP lo diga. La ADP a lo mejor complace a ese grupo de maestros con intereses creados. Y esta vez ridículo lo que han hecho, ridículo, porque no investigaron el motivo que iban a hacer esa bendita, yo no le voy a decir bendita porque no se le puede decir de otra forma, bendita huelga. Pero me gustaría que me contestaran de alguna manera, si yo tuviera a mis hijos en la escuela pública, me gustaría que cada rato que los que se encargan de dirigir y llevar a cabo actividades no educativas, porque no esas son educativas, se inventen huelgas. Me gustaría a mí que mis hijos se queden en la calle o en la casa porque ellos quieran ese grupo, porque es un grupo, no todos están interesados en eso, yo lo sé, y lo sabemos todos. Miren, miren, miren lo que dice para los padres que me están escuchando, escuchen lo que dice la, el Ministerio de Educación, dice, la interrupción de las clases constituye una insensatez de parte del gremio magisterial porque afecta a miles de niños y jóvenes del sistema educativo público pre-universitario que apenas están comenzando el año escolar 24-25. Imagínense esos niños que están ya, el año que viene, van para la universidad y de repente tengan que comenzar a prepararse para hacer su, aprender a comenzar a hacer una investigación seria, que el trabajo de 40 horas, un trabajo de investigación en la comunidad, ah no, pero tienen que comenzar con una bendita huelga, oye, esto es ridículo. Por ejemplo, esa postura irracional e irreflexiva solo atiende a intereses de grupos radicales de la ADP, que poca vergüenza, cuya única finalidad es atentar contra la educación de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Sí? Porque es del grupo de los pobres, porque la mayoría de las personas aquí que puedan mandar sus niños a un colegio católico, perdón, un colegio privado, o bueno, manda a un colegio privado, sea de la religión que sea, o como ellos escojan, que a veces no son de ninguna religión, sino son también colegios privados. Ellos no tienen que estar bregando con esta ridiculidad de la ADP. Los organismos de control interno de las nóminas del Estado Dominicano retuvieron los salarios de 341 docentes, escuchen bien esto, 341 docentes que tienen dos empleos en la administración pública. Oigan, interesante. Atendiendo a una disposición legal que establece que no puede haber coincidencia en el horario que cumplen en ambos trabajos. Ah, entonces yo quería que se los pagaran, ¿verdad? Pero, ¿y dónde está la lealtad, Ernestina? Ay, yo no puedo creer esto, que estoy leyendo. Aunque se trata de un tema personal que cada docente debe resolver, presentando una certificación del lugar, del sector público en donde labora, el Ministerio de Educación decidió intervenir para lograr cuanto antes una solución del problema. Oye, pero, ¿y entonces qué pasaba? Esos docentes no iban y hacían diligencia, mire que yo tengo dos trabajos, lo hago a la misma hora. Bueno, esto es increíble. Entonces, de los 341 docentes que tenían su pago retenido, 327 han presentado sus certificaciones. Es decir, que no se entiende por qué tuvieron que hacer huelga. Por lo otro que faltaba, lo poquitico que faltaba que no había presentado, o sea, cumplido con las reglas de este ministerio. Entonces, dice, ellos, de los 341, 327 presentaron sus certificaciones, por lo que esta misma semana empezarán a cobrar sus respectivos salarios. Hacemos un llamado a los docentes del país para que prioricen su responsabilidad de impartir docencia a los fines de no afectar el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes y también a la ADP para que analicen las consecuencias de sus llamados extemporáneos, temporáneos, a suspender las clases sin causa justificada. Es que no hay causa justificada para dejar los niños afuera de la escuela. Señores, es un ciclo que iba a haber en el país, es que es para la huelga, pero me llaman, cabecinos, respongan que si ustedes tuvieran sus hijos, todos ustedes los del ADP, si les gustaría que le hagan huelga. Sí, les gustaría, ¿verdad? ¿Por qué a ustedes no les importa? Esa es la única manera que entienden. No, esa no es la única manera. Hay muchas maneras. Yo quiero que utilicen su inteligencia cognitiva y emocional, porque yo me imagino que todo tiene por lo menos una licenciatura, ¿verdad que sí? Por lo menos y muchos años de estudios y de investigaciones en el salón de clase, trabajando como profesores. ¿Y a ustedes no les duele ese beso? Porque ustedes son los responsables, lo de la asociación de maestros. Porque ustedes lo apoyan. Cuando dicen, sí, ustedes no dicen huelga. Oh, pero Dios mío, y es que vamos, van a pensar que nosotros somos el peor país del mundo, la educación. La educación pública, que parte es, es la responsabilidad de esos pobres docentes que están, esos maestros, esos profesores, que están, que no quieren hacer huelga, que verdaderamente verdaderamente están ahí trabajando, elaborando con mucho amor porque tienen vocación, vocación de enseñar, de ayudar. Pero aparentemente hay algunos que lo único que les interesa es ganarse su salario y su horario y sus vacaciones. Pues busquense otro trabajo porque ustedes le están haciendo demasiado daño a los padres y a los estudiantes, a los estudiantes o a los padres, yo no sé cuál va a vivir y cuál va a vivir. Así, por favor, demuestren por lo menos que ustedes tienen conciencia de empatía de cómo las otras personas se sienten, por el amor a lo que quieran tenerle a vos, si es que tienen. No inventen más huelga, por favor, eso es una ridícula. Eso es, nadie en este país acepta eso. Eso dicen, son patriotas, después se llaman que son patriotas, no son patriotas el que se comporta de esa manera. Además, me molesto los profesores que están en un salón de clase sin gustarle enseñar, sin amar a sus estudiantes, no tener empatía que esos niños van a pasar sin sabores, quizá no comen, porque ustedes saben que son niños pobres. Así que, por favor, busquense otro trabajo y hay muchísima gente, millones que adoran a los niños y quisieran y están hoy sin trabajo, pues váyanse y déjenselo a ellos y a la ADP también, que oye, que se retire, que se... Yo no sé, que hagan otras cosas, pero si van a seguir con eso, por favor, por favor, váyanse a hacer otra cosa, pero dejen la educación pública tranquila, porque no se van a trabajar por lo menos una hora voluntario a un salón de clase. Ah, eso no, ¿verdad que no? Ah, no. Y hay muchas cosas más que pueden hacer sin estar con esa... O soy yo la única que se lo estoy diciendo, porque hay muchas, miles y millones de personas que están muy degustadas con la ADP y los profesores que se les encanta que lo manden a huelga, aún vacaciones y estar por la calle dando ejemplo y haciendo cosas que ya les he dicho, lo que han hecho es porque le han tomado muchas fotos y la han publicado, así que por todos los lugares la han publicado, vergüenza deberá darle, porque los profesores deberán ser ejemplo en todos para esos estudiantes, que después, cuando ellos crezcan, no tengan esa mala fijación, no tengan esa fijación tan absurda de pelear, de criticar, de bocear en las calles y andar que parecen todo menos profesores. Bueno, pues ya, le dije a los como me siento, como soy, yo soy una voz, porque no soy yo la que le estoy diciendo esto, yo estoy diciendo a los que millones de personas que aún no, ni siquiera tienen muchas personas de las que estoy pensando y no tengo que decirle el nombre, no tienen sus hijos en escuelas públicas, estamos hablando de esas madres, de esos padres, de esas abuelas, tías, que están criando a esos niños, bajo una lluvia que van a llevarlo y como Dios los ayuda, llevan a esos niños para que después los niños, no, no hay clase porque está ahí huelga. Por favor, yo creo que ya es tiempo de parar esas ridículas. Entonces, ¿qué yo quería hablar de hoy? Un tema muy lindo de que vengo desde hace muchos años hablando, no por la televisión, sino publicado de otra manera. Envieron mi tesis doctoral que se ganó un premio en Alemania con un programa de prevención de alcoholismo en la República Dominicana. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Un premio, lo pueden buscar donde ustedes quieran. Se ganó el premio del año como la mejor tesis con ese estudio. Yo me tomé como cuatro años en investigación y presentando y haciendo y todo lo que se lleva porque un doctorado no es hacer una tesis. Un doctorado es, por lo menos en Europa, en Estados Unidos, es muchas investigaciones, muchas, y muchos estudios comparativos. Para los que me han preguntado a mí que cuántos años yo me tomé para hacer un doctorado, digo, yo no sé. Después de tres maestrías, me gané esa beca y me fui a España a hacer ese doctorado. Así que, gracias a Dios, yo no lo voy a guardar en una maleta ni nada. Yo todo lo que aprendí lo voy a compartir con ustedes y con el mundo entero. Juntos, juntos, estamos creciendo todos juntos. Eso que yo le acabo de decir a la ADP, yo soy una voz porque lo mismo se debiera decirle porque las cosas que me han dicho a mí que diga, digo, yo no está bien así, yo lo voy a decir. A ver si ellos tienen un poco de empatía y dicen, se hacen esa pregunta, si mis hijos estuvieran en la escuela y eso es algo que yo puedo pagar, a mí me gustaría que a cada rato una huelga y me vi con ese temor de que hay una huelga. No, yo estoy segura que no. Pues entonces, vamos a actuar de otra manera, sin tener que hacer utilizar a los niños y a los padres para beneficio de que no se sabe quién, pero de lo que está acá ahí sí sabemos. ¿Ok? Entonces, miren, hoy yo vuelvo a decirles lo que desde un principio comencé a contarles, a expresarles. A mí me preocupa muchísimo que aquí en el sistema educativo no hayan programas de prevención, no intervención, ya después que los muchachos están en eso. Prevención para evitar que usen todo tipo de drogas, mis hijos queridos, y sobre todo de autoestima. Eso debiera ser permanente. Por ejemplo, ese programa que se usa tanto en Estados Unidos que son de prevención de alcoholismo, son millones y millones y millones en el mundo entero que tenemos de adolescentes, de adolescentes y pre-adolescentes ya usando drogas. Porque cuando yo digo drogas, la primera que pongo es el alcohol, porque yo cuando escucho personas aquí por las radios, por la televisión, que dicen el alcohol y la demás droga, ellos dicen pero ven acá. Y a ellos se les olvidó o no han aprendido que la droga número uno es el alcohol, declarado en el 1956 por la Organización Mundial de la Salud, por todas las organizaciones de salud física y mental aprobado que es la droga más dañina, la que más daño le hace a la persona, a la familia y a la sociedad. ¿Ustedes creen que todos esos jovencitos que andan por ahí, que todos los días uno muere o ellos hacen que quién sabe qué fechoría porque son niños que ya se le han destruido yo diría toda su neurona de su cerebro. ¿Y ustedes creen que ellos pueden pensar? Porque desde que un niño, bueno, ya no sabiendo que comprobado está que el cerebro no termina su desarrollo hasta los 21 años y alguno hasta los 22, dicen que es muy certita de los 23. Y un niño preadolescente que comience a los 9 años, a los 10, a los 12, a probar y a ver si es bueno y se haga adicto y después comience a experimentar con otras. Porque dicen los expertos que el alcohol es la puerta abierta para usar las demás drogas. Y entonces, ya que saben tomar y son unos leones, tanto la hebra como los varones, porque los estudios actualmente están indicando que las hembras están tomando más que las varones en algunos países. Aquí, en la República Dominicana, ya están muy civilizadas, entre comillas, porque en vez de destacarse como muy buenas estudiantes, aprendiendo enfocada para su futuro, ¿qué voy a hacer yo? ¿A ser dependiente de un marido que me tenga que pagar la casa o vender mi cuerpo? Si yo deseo comprar una, un motor que tenga un hombre que comprarme y yo le vendo mi cuerpo, pero vengan acá mis hijas del alma. ¿Qué madres o quiénes son los que lo están educando ustedes? ¿Con qué valores? ¿Cómo ustedes se van a sentir en ese vecindario cuando ustedes dejen esa conducta que todo el mundo, a esa era una y ahí la de barata diciendo cosas? Igualmente, con los jóvenes, con los varones. Entonces, no vamos a competir. Le voy a hablar como le hablaba a mis niñas que las adoraba, que estaban en el octavo grado, en el primero de bachillerato, desde el siete grado ya estaban jugando a las escondidas de esa manera. Yo me sentaba con ellas y hoy ellas son mujeres que yo me siento muy orgullosa y sus padres y sus familiares también deben de sentirse. Cuando yo decía no te gustes con esa niña porque eso se llama parolesión de grupo. Si ellas hicieron un tatuaje, mañana tú te haces uno. Si la otra se puso una argolla o yo no sé qué aquí en la lengua, mañana tú porque a ti te va a hacer sentir mal y tú tienes que ser muy fuerte y muy valiente y estar con una autoestima muy alta para tú poder decir pero úsalo tú pero yo no. Yo estoy enfocada en lo mío. Si tú no estás enfocada, ¿a qué tú vas a estudiar? Tú te estás fracasando en la escuela tú. No, yo no creo que tú termines ni siquiera el bachillerato con esa... porque no se puede mezclar todo, señores. No se puede. Es que no se puede. Es un fracaso total. Una niña que a los 17 años ya tiene... no terminó el bachillerato, nada, no aprendió nada y ya tiene un niño o dos niños. ¿De qué vas a vivir? ¿Con qué lo vas a mantener? ¿Qué punto? Entonces no te crees porque no planificaste. Los domingos ¿qué hacía? El sábado ¿qué hacía? En las noches ¿qué hacía? ¿Cuál era el jovencito con lo que te juntaba? Y ni siquiera aprendieron a evitar los hijos porque tampoco creían como que no le iba a pasar nada, no iban a tomar una enfermedad veneria, ni iban a tener un embarazo no deseado, no, no, no. Con la borrachera y todos los que tomaran y le untaran porque también le untaran. Señores, así no, mis hijas bellas. Así no. Porque ustedes piensen, a mí no me gustaría que si yo tengo una hija se comporte como yo me estoy comportando. nada más eso es lo que hay que decir. A mí no me gustaría si yo tengo un hijo vamos a decir al papá haga lo que yo hago. Y no somos santos, cometemos errores todos, no lo somos perfectos, pero tenemos que ir con la edad porque ¿qué experiencia puede tener un niño de 10 años, de 9 años? Bueno, pero debe de ser un niño inteligente que ya se vislumbra como un niño con inteligencia emocional. Es muy difícil que ese niño siga por malos pasos, copiándolo de los amiguitos porque, ah, no, tú eres una gallina porque tú siempre estás con un libro abajo del brazo y le ponen nombre. Pero bueno, tienen que aprender a defenderse y a decir no porque si a esa edad no lo aprenden, no aprenden a visualizarse dentro de 10 años, ¿qué va a ser mi vida en 10 años? ¿Cómo quiero yo que sea mi vida en 10 años? No tienen que poner 20 ni 30 y cuando pasen los 10, ¿qué yo quiero después de esos 10? ¿Qué voy a hacer yo? Ah, pero quiero hacerlo todo. No, fracaso total. Fracaso total. Entonces, mis hijos, eso es lo que vamos a hablar hoy. De que ustedes tienen padres que no le dan el buen ejemplo, aprendanlo ustedes. Ustedes tienen madres que se ponen, ustedes no les gustaría, les da vergüenza porque su madre está haciendo. Eso es lo que sucede, aunque las mamás crean que no. Entonces, ¿qué hacen muchas niñas como tenemos casos? Hacen más que ella. Si usted se fue y vino de madrugada, ellas vienen al otro día y el fin de semana no se sabe dónde lo pasaron. Es como una maldad que le están haciendo al perro. Ya lo saben esas pobres muchachitas que la maldad se le están haciendo a ella. Pero hay manera de que esas niñas se enfoquen en ella y lo pararon igual. Bueno, que yo tengo un papá que está dando mal ejemplo en la sociedad, pero yo lo voy a hacer como él. yo me voy a enfocar en lo que me va a ayudar a mí a ser independiente económicamente. Yo voy a aprender una carrera, puede ser una profesión corta si no le gusta la escuela porque no todo el mundo nació para ir a las universidades, pero hay personas que viven muy bien con una profesión, pero se enfocan en ser los mejores. Sastre, yo seré el mejor sastre. Costurera, si ya no se usan mucho, pero se gana el dinero los que lo hacen con seriedad. No se puede decir no porque ya la venta de aronos todo el que hace algo bien le va bien. Olvídense de ahí. Dulce de coco, usted es la mejor que hace lo dulce de coco en su barrio o en su vecindario o en su ciudad o en donde usted viva o donde sea que sea. Usted va a España y comienza a ser dulce. Yo le puedo contar cuando yo trabajaba como consejera en Estados Unidos, yo hacía en la escuela Career Day en inglés, que quiere decir día de carrera para aprender. Yo invitaba bomberos, policía, personajes, empresarios de Wall Street donde estaba la torre gemela que le llaman ahora el Centro Comercial de Manhattan. Médicos, muchos médicos, comerciantes y todo. Y eso era precioso esos días en la escuela porque cada niño, ellos eran del 7 y del 8º grado, ese grupo, donde yo duré 17 años trabajando. Después fue como lo expliqué, en la universidad de tarde y en la high school, que era el bachillerato. Entonces, esos niños en el 8º grado, era, y del 7º, sí, yo creo que sí, lo hicimos con el 8º porque después yo iba ya para la high school. Entonces, le poníamos un cartel aquí, un cuadrito, ¿verdad? con su nombre y qué carrera ellos iban a estudiar. Ojalá que alguien me lo haga aquí con ese gastero en las escuelas aquí también. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, pues ellos eran los que recibían a los invitados y como ya cuando llegara, por ejemplo, el médico le decía, hola, Ana, hola, Héctor, Héctor, como lo quieras pronunciar, Pedro, o Ricky, eso que siquiera en inglés, ¿verdad? Entonces, hablaban y que, oh, tú quieres ser, tú quieres ser, vamos a decir, bombero. Había bomberos, los bomberos eran los que le iban a decir hola, qué sé yo, porque se reunía más o menos, ¿verdad? De acuerdo. Y después ellos hablaban, pasaban películas de su trabajo, los invitaban, íbamos, hacíamos, recibíamos invitaciones para después llevarlo a los donde ellos querían ir, yo tuve un caso muy famoso que antes de terminar se lo voy a contar de un niño que precisamente abusaba y vendía drogas. Estaba en una de mis clases y eso no quería estudiar nada, pero déjenme lo de último que es muy interesante. Entonces, cuando esos niños apareció una que le habló en el auditorio que ella tenía, comenzó en su casa en un apartamentito chiquito con su abuela que le enseñó a hacer bizcochos de esto de zanahoria, cattle cakes. Hoy ella es la famosa dueña de esos restaurantes que están en, comenzaron en la calle 168 y Broadway. Hoy tiene ya, es multimillonaria, pero déjenme decirle, ella era drogadista y lo dijo claro a todos los estudiantes. Iba para el sur, para los Carolina del sur con su boyfriend, con su novio, iban drogados los dos, tuvieron un accidente, él se mató y ella quedó muy mal de salud y a su abuelita se la llevó para su casa para que se quedara a vivir con ella. Ella no sabía hacer nada. Ella era, ella nos dijo que ella era un parásito de la sociedad. Entonces su abuela era una mujer muy linda, muy buena, muy amistosa, muy cariñosa y le, la conmovió a ella y le dijo mi hija que tú sabes hacer para ganarte la vida. Y ella no sabía hacer nada. Entonces le dije a ti preguntaría aprender, que es lo único que yo te puedo enseñar, aprender a hacer bizcocho. Y ella, ok, bueno, pues ya comenzó con su abuelita a aprender a hacer bizcocho de, de, de salabonía. Y hoy ella es la famosa dueña de los, que se llama así mismo, Carter Cakes en Manhattan. No sé si ya lo tengo en otro, en otro estado y en otros lugares de, de, de Nueva York. O sea, porque Nueva York es muy grande. Yo me refiero a la ciudad, ¿verdad? y ella hoy es una mujer que va a las escuelas a hablar y a decir cómo ella se convirtió de ser un parásito de la sociedad en una emprendedora y ella va a las escuelas, a las universidades y nos dijo yo cometí todos los errores que un ser humano puede cometer. y lo último fue que perdí mi marido, bueno, su novio le decía, ¿verdad? y después ella conoció a un policía y ese policía pues se enamoró de ella, comenzó a ayudarle a hacer cuando ya ella estaba, que podía trabajar un poquito, comenzó en la casa, en el apartamentito de ella, bien chiquitito, en Manhattan y ahí ellos hacían los bizcochos y se los vendían en el edificio y hoy ella tiene una, tiene de esos negocios, el nuevo año entero porque ella tiene la franquicia, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la vida trabaja, pero yo no quisiera que a ninguno de los que me están escuchando le pase nada así, pero fíjense cómo ella va a las escuelas en esos días de carrera, que se llama el traducido en español, ¿verdad? o sea, Career Day viene de, hoy va a ser un día de celebrar las carreras, vamos a decir, entonces va, como le digo, muchos invitados de diferentes lugares porque es para evitar que los estudiantes escojan carreras que después no les gusten, entonces ellos van a ver y miran los hospitales, cómo es que los trabajos, las enfermeras, los que llevan la camilla, todo para que miren, eso es un día también que se les da, ellos lo reciben en la escuela. Y el otro que les quería decir antes de terminar, hoy, porque realmente no quiero oírme sin decírselo, es de un estudiante que, bueno, fue de Junior High también, ahora me acuerdo, que su mamá y su papá lo mataron por la droga, entonces, él estaba viviendo con su abuelita y a mí, él se reía conmigo, yo seré su consejera y él se burlaba de mí y me decía, yo gano más dinero que usted, ¿para qué tengo yo que estudiar? y bueno, yo decía, bueno, yo te felicito que tú ganas más dinero, no, yo gano, dije, cien meses más que usted, de todos aquí, así, porque era un niño muy perturbado ya, porque él usaba la droga, bueno, y eso me tocó con mucho amor trabajar con él, con muchísimo amor, pues después yo le cogí muchísimo cariño, pero lo poco, entonces, yo lo llevé al grupo de estudiantes a esa escuela, en Park West, que se llama, para, nos recibieron, ellos tienen una escuela de repostería ahí en un apartamento, ellos los recibieron con su ojo blanco, su bata, él no quería ir, pero yo, yo lo convencí diciéndole, pero ven acá, si tú un día me dijiste a mí que tú eres que le haces la comida a tu abuelita, es que lo único que tú haces en la vida es porque yo la adoro, porque ella es mi mamá, ella es mi todo, digo, pues dale una sorpresa para que aprenda a hacer bizcocho, vamos a ir a esa escuela y nos vamos a pasar el día allá desde por la mañana hasta las 3 de la tarde, bueno pues, para gloria de Dios, él fue, y yo le había dicho, yo quiero que me le ponga mucha atención a este estudiante, él es más alto, afroamericano, no había que decir ni el nombre, y ya los muchachos se portaron muy bien con él, muchas atenciones y él estaba ya aprendiendo ahí, porque yo tenía que practicar, hacer bizcocho y eso, y galletitas y cosas, pues hoy, señoras y señores, él tiene un restaurante en Manhattan, él se arrepintió, un milagro del cielo, porque eso fue un milagro, comenzó, así al paso, y yo le dije, mira, te van a matar, igual como mataron a tus padres, así que yo como tú, como te gusta tanto la cocina, pues piensa, a ver si puede poner con esa comida, un restaurante pequeño, un restaurante pequeño, ya es muy grande su restaurante que él tiene, y según él, limpio, y yo espero que así sea, pero, fíjense que esa es la vida, señoras y señores, no es fácil, pero hay que tener deseo y fe, porque quién sabe si también su abuelita, que aún vivía, cuando eso, para él darle ese gusto y no darle ese disgusto que su propia, su mamá le dio, porque ella era la mamá de su mamá, entonces, los dos padres de él, drogadicto, muerto, y él diría, bueno, pues un milagro, yo diría, yo creo que es un milagro, bueno, a mí que eso fue un milagro, porque hoy es, es de sus restaurantes, muy bien le ha ido, y qué bueno, bueno, pero lo dejo con esta meditación, si se puede decir, para que meditemos, que sí se puede, cuando se tiene deseo, hay que visualizarlo y ponerlo en la mente, yo voy a salir de esto, yo no voy a seguir quejándome, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a buscar ayuda profesional, porque las hay, ¿ok? Aquí en la repleta dominicana, hay mucha gente que tú te sentas con ellos y dicen, mira, yo me estoy volviendo loco, o loca, ¿qué hago? Hay emprendedores, hay personas que pueden ayudarlo y orientarlo, no quieran hacer siempre las cosas por ustedes solos, no importa la edad que tengamos, siempre tenemos que escuchar a la otra persona, que con amor, con amor, de verdad, de verdad, y con el mejor deseo de ayudarnos, nos orienta, así que, que tengamos todos, muy buenas tardes, con la noche también, y hasta la semana que viene, y gracias por continuar en este programa, y ojalá continuemos eternamente, creciendo juntos, y después ustedes con otro grupo que formen, así seguimos y seguimos, ayudando, porque tenemos que compartir todo lo que Dios permite y nos da con lo demás. Adiós.